Bueno amigos pues hace unos días fue el clásico del fútbol español y después de que ya en varios momentos hubiésemos hablado de que Messi ha tenido dos rachas sin marcar en ninguno de los clásicos pues me he visto con la necesidad de hacer este vídeo porque precisamente en este último clásico que tampoco marca no estaban vendiendo nuevamente el Bernabéu como el jardín de Messi y como ustedes se habrán dado cuenta han circulado los números también de Cristiano Ronaldo en el cap no y es por eso que hago este vídeo porque si Messi ha hecho del Bernabéu su jardín pues con los números que veremos hoy con más detalle no sé qué sea para CR7 el cap no pero antes de empezar quiero recordarles descargar la app de OneFootball aquí ustedes podrán seleccionar qué clubes, jugadores y ligas seguir como yo que sigo al bicho, al Madrid y a la Juventus de esta forma no se perderán ninguna noticia, podrán seguir los partidos y tendrán resultados estadísticas y alineaciones antes que nadie recuerden que es totalmente gratuita y está disponible para Android y IOS, les dejaré un link en la descripción para que la descarguen entonces no quiero negar que Messi ha hecho grandes cosas en los clásicos porque de hecho es el máximo goleador de los clásicos y esos son números muy buenos sin embargo creo que otra vez están empezando a inflar a Messi sobre medida o sea que Messi tiene buenos números es cierto pero que nos lo quieran vender como el verdugo blanco ya es otra cosa y lo peor de todo esto es que realmente Messi durante mucho tiempo jugó con un Barcelona que era bastante superior al Real Madrid y en este sentido Cristiano Ronaldo llegó a jugar mucho tiempo con un Madrid que era bastante inferior al Barcelona y que nunca ha sido completamente superior al Barcelona es por eso que me parece que el mérito de este vídeo y lo que Cristiano ha hecho y lo que ha hecho en el Camp Nou me parece todavía más sorprendente pero ustedes lo verán más adelante y pues últimamente creo que se han hecho bastantes faltas de respeto a CR7 en la Liga Española desde el simple hecho de que quieren mencionar la Liga Española a Messi como el máximo jugador que ha pasado por ahí cuando Messi ha hecho récords esperando que Cristiano se fuera, cuando Cristiano ha hecho récords en mucho menos tiempo y donde simplemente si juntamos esas dos etapas de Messi en clásicos lleva prácticamente 6 años sin marcar cuando CR7 solo estuvo 9 temporadas, o sea Messi se puede dar hasta el lujo de tener 6 años sin marcar en clásicos o bueno digamos 3 años sin marcar en clásicos, solo imagínense ustedes que Cristiano en el Madrid hubiese estado 3 años sin marcar en un clásico ahora sí, empezando con la comparación, Messi ha jugado más clásicos ya que tiene más años en la Liga, esto es evidente y como les digo no es un vídeo para refutar que Messi no haya hecho nada en los clásicos porque es el máximo goleador sin embargo cuando analizamos cada enfrentamiento nos topamos con lo siguiente ustedes también pueden buscar en Transfer Market, es la web que utilicé, ponen Messi contra Real Madrid y van a corroborar todos estos datos si lo quieren hacer es así como tenemos que Messi ha jugado en la Liga Española 15 partidos, esto solamente es en la Liga 15 partidos en el Bernabéu y ha anotado tan solo en 7 de ellos o sea Messi ha anotado 11 goles en 7 partidos cualquier barcelonista les diría que Messi tiene 11 goles en 15 partidos y cualquier persona que solamente agarre los datos generales va a decir no pues wow, Messi ha anotado muchos goles casi en todos los partidos sin considerar que realmente anotó en menos o bueno vamos a ser generosos y vamos a decir que anotó en la mitad de los partidos que ha jugado en el Bernabéu de estos 7 partidos tan solo ganó 4, empató en 2 y solamente perdió en 1 es así que de los 15 partidos en Liga en los que ha participado jugando en el Bernabéu ha perdido en 5 sin anotar en 4 de ellos y solamente ha habido un empate ahora sumando todo en total inclusive considerando aquel partido en el que entró al minuto 56 y ya estaba ganando el Barcelona, Messi ha ganado en total el 60% de sus partidos pero si nos damos realmente a lo que nos dicen estas personas y nos hablan del verdugo blanco del jardín de Messi y más cosas realmente Messi en el Bernabéu en los partidos en los que ha ganado y ha anotado gol estos tan solo representan el 26.6% después en la Copa del Rey sucede algo curioso, Messi ha jugado en el Bernabéu 3 veces y en ninguna de esas 3 ocasiones ha anotado un solo gol y también tienen mucha suerte de que hablemos tan solo del Bernabéu porque tampoco ha ganado ninguna final de Copa del Rey contra el Madrid en el Bernabéu por obvias razones ¿verdad? pero sus partidos en finales de Copa del Rey son otra cosa las cosas cambian también en la Supercopa de España donde ha jugado 3 veces en el Bernabéu y aquí también hablamos de cuando se jugaba 2 partidos que no cambió más que hace poco y no en campo neutral pues solamente ha anotado en 2 de esos 3 partidos pero en total ha perdido en 2 ocasiones y el otro partido fue un empate en el Bernabéu pero que al final termina por ganar el Barcelona entonces si realmente lo consideramos ha ayudado solo en una de las 3 finales pero vamos a considerar la otra en la que perdió como si lo hubiese ganado y ya para terminar tenemos la Champions donde solo ha jugado una vez en el Bernabéu y pues cualquier persona recuerda que ese partido es el escándalo del Bernabéu pero no vamos a considerar nada de eso en estos momentos y digamos que no es culpa de Messi así que Messi tiene un partido, 2 goles en el Bernabéu y un 100% de efectividad y si yo fuese culé les diría que Messi es el azote del Madrid en Champions que el Madrid en Champions contra Messi no hace absolutamente nada pero pues solamente es un partido ¿verdad? que bueno que no soy culé ya para terminar con esto si sumamos todos los partidos son tan solo 22 partidos en total de Messi donde ha anotado en 10 de esos 22 partidos ha ganado 10 empatado 2 y ha perdido 10 de estos juegos ahora si consideramos aquel partido que les digo que al final terminó ganando el Barcelona pues vamos a poder considerar que Messi ha ganado 11 partidos tiene tan solo un empate y 10 derrotas pero la realidad es que Messi solo ha anotado en el 45.45% de sus partidos en el Bernabéu si fuera como estas otras personas y considerando que la Liga, la Supercopa del Rey y la Champions valen todas lo mismo en los partidos que ha ganado y ha anotado tan solo representan un 26.26% de esos partidos del Barcelona con Messi en el Bernabéu si este 26.26% o el 45.45% de partidos anotados en el Bernabéu son números para decir que el Bernabéu es jardín de Messi no sé qué va a pasar cuando les muestre ahora sí los datos de CR7 tal vez el Camp Nou sea Disneylandia pero no, no voy a considerarlo así porque vamos a ver las cosas ahora tenemos a Cristiano Ronaldo en el tiempo que ambos coincidieron porque Messi pues tiene más tiempo Cristiano en la Liga Española solo tiene 9 partidos en el Camp Nou y ha anotado en 5 de ellos de esos 9 partidos cabe resaltar que Cristiano ha perdido 4 empató 3 y solo ganó 2 por lo tanto el porcentaje de partidos ganados y donde CR7 ha anotado es del 22.22% es menor al de Messi aunque no me parece tanto ya que es un 22.22 contra un 26.26% después tenemos la Copa del Rey y aquí empiezan a cambiar las cosas CR7 ha jugado 2 partidos y en los 2 ha anotado ganando solamente en uno de ellos y en otro perdió lo que nos da un CR7 que anotó en los 2 pero con un porcentaje del 50% en el que su equipo gana y él anota tenemos después la Supercopa son 3 partidos de esos 3 partidos CR7 anotó en los 3 uno de ellos es claramente ese mítico partido donde entra de cambio y en pocos minutos mete ese golazo siendo que el árbitro no le gusta eso y termina injustamente expulsando a Cristiano y con una sanción de 5 partidos pero bueno eso ya no lo vamos a decir después de eso tiene otro partido que perdió y si consideramos la lógica que se usó con Messi ese partido que perdió como al final fue campeón el Real Madrid lo voy a considerar como una victoria ya que su gol de visitante influyó para que se ganase es así como tenemos Cristiano que anotó en los 3 partidos y su relación en los que influyó con goles y victoria del Madrid sería del 66.66% por último nos quedan las Champions donde ha jugado en el Camp Nou 2 veces pero en ninguna de esas 2 ocasiones su equipo ha perdido por así decirlo en el Camp Nou la primera vez en el Manchester se clasificó pero el partido quedó empatado y la otra del Madrid terminó empatado pero el Madrid no clasificó entonces no sé si considerar directamente ambos partidos como un empate pero es que en Champions no hay empates en fases eliminatorias entonces no sé si considerarlo como una victoria y una derrota pero sea cual sea de las dos cosas que elija evidentemente Cristiano tuvo un 0% de participación en Champions algo terrible para Mr. Champions así al final juntamos todos los datos de CR7 contra el Barcelona en el Camp Nou son 16 partidos donde ha anotado en 10 partidos lo que nos da que ha anotado en el 62% de los partidos mientras Messi solo lo ha hecho en el 42% CR7 ha ganado en 5 partidos y esto quiere decir que ha anotado y ganado en el 32% lo cual también es superior a Messi que tiene el 27% CR7 ha empatado en 5 considerando 2 de empate de los de la Champions que sería lo mismo si los pusiera de victorias y derrotas pero lo que es importante es que Cristiano ha perdido en 6 ocasiones y esto quiere decir que en general el porcentaje de derrotas del Madrid con CR7 es por un partido mayor al de Messi que tiene una victoria más y eso porque consideramos ese partido como una victoria ahora las conclusiones de todo esto es que podemos ver que el Madrid obviamente necesitaba más a CR7 que el Barcelona a Messi aunque eso requeriría otra investigación en relación a los clásicos ya que esto solamente es partidos en el Cap Nou y en el Bernabéu de Messi de CR7 la diferencia de los equipos que tenían antes a los que tienen ahora y sobre todo Messi que sigue en la Liga Española Cristiano pues ya no cuenta han cambiado porque puede ser que sin CR7 el mejor Barça de la historia hubiese arrollado por completo al Madrid y CR7 logró equilibrar un poco más las cosas hacer que el Barcelona no terminase por arrollar a un Madrid que sin CR7 probablemente hubiese sido completamente aplanado el Barcelona de hoy como les decía ya no tiene el mejor equipo del mundo como lo solía tener hace unos cuantos años pero el Madrid tampoco hoy en día tiene a CR7 y Messi sin CR7 ni siquiera ha hecho goles y también haría falta ver cuántas oportunidades claras durante este tiempo han tenido tanto Messi como Cristiano porque como vimos es evidente que Messi se ha hinchado a hacer goles pero en ciertos partidos y CR7 mete menos goles pero es más constante mete más goles en diferentes partidos mientras Messi tiene partidos de hasta 3 goles CR7 va de 1 en 1 o de 1, 2 y luego 1 pero está anotando más constantemente lo cual nos refleja que Messi ha tenido un equipo superior en gran parte de su carrera a diferencia de un Madrid donde estuvo CR7 y por eso quiero ver cuántas oportunidades claras han tenido cada uno aunque a pesar de no considerar estos factores ya nos está dando que CR7 tiene un mejor promedio goleador acompañado de esas oportunidades que faltaría investigar hay que determinar la importancia de los partidos hay partidos donde el Madrid ya tenía por ejemplo la liga perdida y salía jugando muy mal los clásicos lo cual se ve puntualmente cuando han jugado partidos de copa y supercopa donde Messi ha pasado más desapercibido todo esto sumado lo que nos hace falta tal vez nos ayudaría a entender por qué Messi en momentos puntuales se ha hinchado a hacer varios goles en un solo partido en un solo clásico tal vez si profundizamos podemos llegar a ver que Messi ha hecho todo esto en momentos donde no había tanta presión y si ustedes quieren que haga ese video pónganlo en los comentarios porque no hay que olvidarnos de esos dos grandes periodos de Messi sin marcar goles en clásicos y que son recientes son recientes y son cuando el Barcelona empieza a decaer lo que también nos deja todo esto es que si realmente Messi hubiese marcado en más clásicos o hubiese sido más constante tendrían números muy pero muy altos pero pues bueno amigos si al final nos dicen que Messi con esto y no el Barcelona en conjunto han hecho del Bernabéu su jardín pues yo no sé lo que sea el Cap Nou para CR7 yo solo espero que el coronavirus sea controlado rápido y que podamos ver un enfrentamiento entre la Juventus y el Barcelona para que CR7 pueda visitar el Cap Nou y poder anotar les adelanto que en los comentarios seguramente van a haber personas que por fin van a considerar la Champions como algo muy pero muy importante y todo irá sobre esto a ver no que CR7 es Mr. Champions si lo fuera hubiese hecho más goles como si lo ha hecho Messi Messi es el verdadero Mr. Champions van a empezar con ese tipo de cosas cuando es solamente un partido de Messi y también un partido como ya les mencionaba conocido por ser el escándalo del Bernabéu la consigna clara provocar tarjetas del color que fuera el acoso a Stark también pareció estar entre las indicaciones no hubo falta o acción de contacto en la que los azulgranas no protestaran en bloque rodeando atosigando y confundiendo a un árbitro que acabaría cediendo ni Busquets finge una agresión en la cara ni un roce ni un golpe Sergio prolongó la actuación unos segundos sin darse cuenta de que decenas de cámaras habían grabado la trampa provocó esta tarjeta a Reveloa tras un choque que es una simple obstrucción el presunto golpe en todo caso se lo lleva a Pedro en el cuerpo pero el canario vuelve a tocarse la cara al descanso los azulgrana quisieron provocar a Álvaro Keita le busca e intenta que el español pierda los nervios Álvaro no entra al trapo las constantes e intentos insistentes de dejar al rival con un jugador menos y ahí Alves es un especialista la jugada clave del partido es el mejor ejemplo de las capacidades actorales del brasileño Pepe disputa con él un balón dividido y su entrada puede ser merecedora de falta aunque como se demuestra en las imágenes en ningún momento toca al lateral azulgrano ni un ligero roce la actuación de Dani Alves expulsa a Pepe retorciéndose por el suelo como si hubiera recibido un disparo lamentándose como si le faltara la pierna objetivo cumplido Pepe a la calle camino allanado para la victoria de Alves sigue Cristiano en cara a la portería contraria ha caído balón para Iguain gol 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 del Real Madrid anulado el chute de Iguain se levanta ya sin problema después de y puede que la Iguia ya esté castigando esa es la jugada repetida perdona Silvia ahí se va Cristiano pues se ha equivocado el árbitro yo yo es que ahí está puede haber o no falta Cristiano se cae jugar contra 10 es mucho más fácil marcaron dos goles contra 10 no jugamos bien puede ser que no 0-0 mal resultado no es es un buen resultado puedes marcar ahí contra ataque Barcelona tiene que marcar 10 jugar contra 10 es fácil Mourinho tiene razón vosotros saben de fútbol tanto como yo o mejor últimos cuatro años ¿qué ha pasado? ¿sabes qué ha pasado? ¿cuál es la razón? tiene poder estos chicos tiene Barcelona tiene mucho poder no solo dentro de campo fuera también ya no digo nada todos los años sepan la misma cosa Chelsea Arsenal Inter Madrid ¿qué quieres que te diga? al final no podemos esperar mucho de estas personas básicamente en fin amigos espero les haya gustado pongan ustedes en los comentarios si quieren que profundice más en esto como les digo ojalá la Juve y el Barcelona se enfrenten en cuartos en semis pero mayormente ojalá que se haga algo contra el coronavirus que se haga algo lo antes posible ustedes tomen las medidas correspondientes no entren en pánico recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡sí!